Se convierte el brindillo y el brindito en el trote, un toro que llega a su etapa del trote y con ello todo está finalizado señoras y señores. En aquel entonces un segundo lugar merecidísimo para convertirse en uno de los grandes toros de ese año y sigue siendo una gratia y sigue siendo un toro que regala normalmente buenas exhibiciones, vamos a ver. El gallito de escopero, Guanajuato, Víctor Alfonso Sánchez, para ello ya le solicito a mi banda favorita, la banda La Cachorra. Un tiempo de son, póngaselo ya, ábrame la cuenta de nuevo y vamos a la fujada. Ahora con el solicito compadre, se le va a la volviendo, son saludos, son saludos, son saludos, barbas music y lunes son. Los dos guerreros de Ejavisto, los dos guerreros de México y la divisa azul. Van el San Miguel Arcángel. La parte delantera, el juego de la cadera, Juan Ramón de la Queda y Melio de la Queda. El hombre encargado de darle el tironazo a la puerta del cajón de la magia. El capitán Salchicha y compañía en la parte de atrás, el tipo de Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. En esa misma dirección de Navajo y esto, una y otra vez. Parece que ya no hay más, vamos a ver, si le invitan el segundo aire. Lo sigue intentando siempre en dirección de las muerecillas de la tecnología. Y ahora el reparo se convierte en el brindito, el brindito y el frote. Un toro que llega a su etapa de Petro Conti y Conejo. ¿Cómo está finalizado, señoras y señores? Está buena vista. ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡El Hijo de Dios! ¡El Hijo de Dios! Le meta en jugada. En Caracolero por el lado derecho ahí. Bien apuntado. Bien puntuado. Ahí está. Apoyando y pateando, pateando y apoyando a punto Gallito. Cuando Gallito está regresando de tremenda manera. Pero el toro sigue empecinado, condicioso siempre. Apuntado a esa misma condición. Nada, no, 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 no. Parece que ya no hay más. Vamos a ver. Si le invitan a un segundo aire. Lo sigue intentando siempre en dirección de las menecillas de Tenojo. Y ahora el reparo se convierte en el brindito, el brindito y el frote. Un toro que llega a su etapa de Petro Conti y Conejo. ¿Cómo está finalizado, señoras y señores? Si le invitan a un segundo aire, lo sigue intentando siempre en dirección de las menecillas de Tenojo. Y ahora el reparo se convierte en el brindito y el brindito y el frote. Un toro que llega a su etapa de Petro Conti y Conejo. ¿Cómo está finalizado, señoras y señores? ¿Por qué llega a su etapa? Gracias por ver el video.